Hola Corazones, celebramos una semana súper especial, ayer fue el Día de la Mujer y no solamente debemos esperar a que se quede en un día, siempre digo yo que debemos consentirnos todo el año, todo lo que se pueda, obviamente sin sobrepasar por encima de nadie, hay un proverbio donde dice, la mujer virtuosa quien la hallará, ella es mucho más preciosa que las joyas, así es mi corazón, créetelo, porque tú vales más que todas ellas. Y vamos a comenzar, bueno como veis yo ya estoy empolvando mi rostro, significa que yo ya hice las correcciones, puse la base, ahora solo me queda hacer mis cejas y el resto de lo que queda, bueno como sabéis sigo utilizando este lineador de Kiko, que sabéis que es uno de mis favoritos, he probado tantos, no me han gustado, me quedo con este, el Brow Maker de Kiko Cosmetics, ahora voy a poner un poquito de, no son sombras, son especial para las cejas, que es de la marca de Catrice me parece, o Wet n Wild, si Wet n Wild chicas, si no me equivoco, y le voy a dar un poquito más de matiz, y luego voy a repasar con la cera que tiene este conjuntito digamos, que la verdad se me va a quedar, que no se me va a mover, porque a mí se me mueven muchísimo y no me gustan para nada, y con la ayuda de este pincelito, pues la voy retocando, bueno pues como sabéis, como os dije, es el día de la mujer, y quiero sorprenderme, voy a utilizar estas dos paletas, una es nueva a estrenar, la de Elixir, que la compré en la feria, y esta es de la diva, la diva, siempre me equivoco, y bueno, he puesto en el párpado un color mate total, y ahora voy a poner el color marrón, si, si, es un marrón que tiene así como a naranja, y tiene mucho como shimmer digamos, no mucho, bueno, parece shimmer, pero a la hora de la hora que lo pones no, el que si veo que se va a notar bastante, es el cremita que voy a poner, que es como un avainillado, y lo estoy poniendo con un poquito de pincel húmedo, y retocando con los dedos, porque no se me quedaba muy bien en el párpado, bueno, ya para ir finalizando, como sabéis, sufro de alergia, temporada terrible, que no puedo maquillarme más de lo que quisiera, y estoy aplicando el mismo color marrón, un poco más oscuro mate de la paleta Viva la Diva, estoy poniendo el leñador negro, muy suavecito, no me estoy yendo demasiado hacia adentro, lo estoy difuminando, y fijando con sobras negras, para que se queden mucho mejor, ahora mis pestañas, con la máscara de pestañas de L'Oreal, la de Waterproof, que la verdad que está muy muy bien, y repito, bueno, pues ahora rubor, un poquito de rubor, este de Kiko Cosmetics, aquí parezco a Heidi, bueno, ahora vamos con los labios, voy a hacer unas pruebas, porque tengo unos labiales que todavía no he estrenado, este por ejemplo, es de Essence, pero veo que no me gusta mucho, no queda muy bien con el lápiz delineador que puse, tengo este otro tampoco, y este aquí de Milani, yo creo que sí, este va a ser el rosita que estoy buscando, así que nada, vuelvo a enmarcar todos mis labios, para luego poner el color que me encanta más, que huele de súper bien. Ahora vamos con el cabello, bueno, como me veis en bata, sí, acabé de salir de la ducha, y el cabello pues se me quedó así, porque es así como es mi pelo, y solamente, no, bueno, me voy a complicar demasiado, la verdad, voy a poner un protector, el de Pantene que siempre lo estoy usando, es un protector de color, voy a secar un poco más, y ahora sí voy a trabajar el flequillo, porque chicas, me estoy ya acostumbrando a él, al principio me veía súper rara, y la verdad que hasta me empecé un poco como a deprimir, entre comillas, no me gusta, no me gusta, bueno, pero al final ya me veo con él, porque como todo es cuestión de tiempo, ¿no? ¿verdad? Adaptarse. Y nada, voy a cepillarlo de esta forma, no quiero abusar de la plancha, porque se estropea de verdad el pelo mucho más, y con el cepillo siento que no. Ahora, como siempre, voy a poner mi protector favorito, mi aceite, que le va a dar brillo, y bueno, esto lo pongo en todo el cabello, de medios a puntas, y un poquito en el flequillo. Ahora, como veis aquí, estoy probando también qué ponerme en el pelo, porque como que me veía que me faltaba algo, y al final me voy a quedar con esta cinta que es muy bonita, que tiene como unos cristalitos de colores, pero no lo voy a llevar recogido, sino suelto. Pero antes que nada, tengo que retocar algunas canas que me han salido, chicas, que ya me toca hacerme el tinte dentro de poco, pero con este método de L'Oreal, la verdad que me salva la vida. Este lo compré en droguería, me costó como unos 7 euros, puede ser. Ya, empezar con los complementos, como veis, pues me estoy poniendo mis pulseras de plata, mis pendientes, pues lo que normalmente solemos hacer cuando vamos a salir. Creo que estos pendientes van bien, son rositas, creo que me gustan. Ahora ya tengo la ropa puesta, lo fin que les voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado todo, corazones, y no te olvides de regalarme un like. Y te deseo que sigas pasando un lindo día de la mujer internacional. ¡Os amo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!